Nuevamente la Embajada de los Estados Unidos advirtió a viajeros extranjeros por presuntos hechos de inseguridad en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, de los que podrían ser susceptibles. Mantener un perfil bajo. Mantenga las puertas del automóvil cerradas con llave y las ventanas subidas. No muestre signos de riqueza como usar joyas o relojes costosos. Nunca deje alimentos o bebidas desatendidos en público. Nunca acepte bebidas o comida de extraños. Un modus operandi reconocido por el gobierno gringo es el uso de escopolamina para incapacitar y robar turistas. Una práctica recurrente en sitios de entretenimiento nocturno que según ciudadanos los extranjeros suelen frecuentar. Que lo lleve donde hayan mujeres, chicas y donde puedan conseguir drogas. Ante el panorama la indicación de algunas autoridades es clara. Un turista no tiene por qué ir a meterse a un barrio tenebroso a las 2 de la mañana. Es que son cosas lógicas. Aclaro nuevamente, no se está diciendo no viajen a Cartagena. Dicen viajen pero quédense en los sitios tranquilos, seguro. Sabíamos que van a venir muchos turistas, tanto locales como de afuera. Por eso nos preparamos nosotros en la metropolitana y tenemos más de 800 policías de apoyo al modelo. Estos policías están enfocados a dónde? A los sitios turísticos. Según el DANE, la percepción de inseguridad de los colombianos con corte a noviembre subió en un 5% comparado con 2020. Mientras tanto, las autoridades aseguran que para época decembrina aumentarán los esquemas de seguridad.